¡Suscríbete! 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 ¡Cuándo'll insarte algún toreo hasta la muerte! ¡Si no sabes torear, Manolete, ¿pa' qué te metes? Manolo, Manolo, ahora que vas a los toros Torero, torero, he escuchado por los huevos Y te has llevado, a su oreja y el rabo Va a salir lero y acabará con ti Al toro Manolo, detrás ya está los toros Está muy contento, con su hija y con su yerno Cuántos fachas, vestidos en el palco Tirando de capote, los quisiera ver yo Tirando de capote, los quisiera ver yo